Y aquí tenemos una noticia que nos deja los pelos como escarpia. Dice, Zarzuela devuelve el regalo que Juan Carlos I hizo a Leonor por su 18 cumpleaños. Dice, Juan Carlos I por fin pudo ver a Leonor después de tres años, desde que los reyes decidieron exiliarle en Abu Dhabi. No se habían reencontrado con su nieta. Leticia siempre ha evitado cualquier encuentro con ella para que no apareciesen fotografías de la princesa con su abuelo paterno. La imagen del exmonarca solo podía perjudicar el futuro reinado de su hija. Sin embargo, a la reina no le quedó más remedio que ceder en el cumpleaños de la hermana de Sofía. Era impensable que sus abuelos no estuvieran presentes en su mayoría de edad. Sin embargo, la mujer de Felipe consiguió alejar al marido de Sofía de la jura de la Constitución y el siguiente acto en el Palacio Real. Esto provocó un disgusto y enfado en el emérito, quien estuvo a punto de quedarse en los eminiatos árabes. Sin embargo, pudo más el amor hacia su nieta. Dice, por ahora, Leonor no se ha sacado el carnet de conducir y acaba de cumplir la mayoría de edad. Y es una asignatura pendiente, aunque ahora mismo no tiene mucho tiempo, estando en la Academia General. Leonor tiene muchas ganas de tener su primer coche de conducir y además que le dé mayor independencia. Y esto, amigos, es lo que hizo directamente su abuelo. Regalarle un coche de alta gama que, atención, fue devuelto por orden de doña Leticia. Atención a esta noticia porque hay gente que no sabe comportarse. Si su abuelo le quiere regalar un coche, pues bienvenido sea el coche, señor Paz. Pues entiendo que sí. Yo en cuestiones de esta índole desconocía la noticia. No me voy a alargar porque no sé de estas cosas. Pero, indudablemente, Leticia da mucho juego a la prensa. Yo creo que no hay semana en que no dé una noticilla. En este caso yo creo que no debería verse opuesto. Pero bueno, en cuestiones de familia no seré yo quien se meta. Pues igual, comparto también las palabras. Tampoco sé muy bien, no conocía esta noticia. Pero también, aparte, con Leticia siempre es el foco de todo lo malo que le ocurre a la Casa Real. Entonces, no sé el motivo. Si es por de dónde viene el fondo, de dónde se haya comprado el coche o cualquier otra cosa. Ya tuvo problemas el rey emérito con las tarjetas que había regalado a los otros dos nietos de la infantalena. No lo sé. Pero bueno, cualquier caso, también hay que tener el factor humano que siempre será también un abuelo hacia su nieta. Claro, porque además es un abuelo que hace un regalo a su nieta. Lógicamente la madre... Los abuelos no suelen regalar coches, ¿no? A mí si mi abuelo me hubiera regalado un coche, pues no creo que mi padre hubieran dicho, no, no, que no, este coche no. Porque además, ella ya tiene 18 años y puede decir si se coge el coche o no. A lo mejor viene por ahí, justamente porque la tradición de Leticia, pues no... Ella, su vida no ha sido lo normal que te regalara un coche y no quiere otra normalidad para sus hijas, no lo sabemos. O a lo mejor es la enquina que tiene Leticia con el emérito, porque ya pasa castaño oscuro, ¿no? La hay. ¿Qué? Que hay, esa enquina existe. Sí, pero ¿cómo es posible que el rey de España, don Juan Carlos, que le tengan exiliado en Abu Dhabi? Sí, porque, primero, por órdenes de Sánchez y, segundo, porque tampoco le viene bien a la consorte. Pues la consorte manda más de lo que correspondería a una consorte. Y si el protagonista de la historia se deja gobernar, como decía la canción, pues poco más que decir. Pero, en este caso, no es por orden de Moncloa, es de Jartuela el que le iba. No, no, es de ti. Y cuando hablábamos de igualdad de derechos, oye, que te avisen para normalizar tu declaración de la renta, esto vulnera también el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles. No está procesado porque pudo hacer la regularización de su declaración de Hacienda y entonces ya no hubo delito. Pero esto a la mayoría de los españoles no nos avisan, nos llega una carta de Hacienda y ¡ay! Pobre de ti, como no estés a buenas con Hacienda. Bueno, si eres del Partido Socialista o si eres un golpista o eres un separatista, seguro que te lo permiten. Pero, de todas formas, en este caso, te lo amnistían y ni siquiera aparece sin mácula, sin mácula, pasa sin mácula, sin nada en el expediente. En este caso, pues a lo mejor es todo mucho más sencillo, es que no tiene carne y ya está. No, pero es que tiene que ver, que no tenga carne. Tú tienes tu coche y ya te sacas el carne. Pero a mí lo que sí que me choca es que con 18 años me parezca a mí que su madre le pueda decir que no va a usar el coche que le ha regalado. No, el regalo lo han devuelto. Bueno, pero que a lo mejor tiene una explicación la devolución del regalo que es otra. No lo sé, porque, bueno, no lo sé. A mí me choca de todas formas que una niña con 18 años, en fin, que ya tiene responsabilidades, que ya la hemos visto y que le regalan un coche y que sea su madre la que diga que no lo usa. Me choca mucho, pero bueno, oye, a lo mejor es, no lo sé. Pero bueno, si la información es buena, pues quizás. No han dejado al abuelo ir a la jurada de la Constitución, a Palacio Real. Ya, pero esos son actos institucionales. Lo otro es un regalo. Y un regalo de una niña de 18 años. Sí, sí, pero la inquina que tiene la consorte al emérico. El regalo que le ha regalado a la abuela a mí me parece un poco chocante. Yo creo que a lo mejor tiene más que ver con el modelo o tiene que ver con que no tiene carnet todavía. Me parece que pueden ir por ahí los tiros. No, aunque no tenga carnet, un coche bienvenido sea. Claro, yo en ese aspecto. Bueno, a lo mejor le tiene que hacer algo. Hay un trasfondo que lo superficial, lo conocemos, es en Quina, pero debe haber una cosa por ahí debajo que desconocemos y tampoco nos vamos a pronunciar. El rey se ha trabajado su propia trayectoria y no es ya que le tengan inquina el resto de las instituciones ni su nuera, sino que bueno, él también es responsable de sus propios actos.